La cinta, oreja. ¿Para dónde, hijo? ¿Para dónde, hijo? Esa casilla. Ay, este garajillo. Vamos a empezar. Sí, pero además estás viendo los dibujos, güey. Mira las medidas, güey. Pues necesito que traigas la cinta, hijo. ¿Cómo, pichas? Te voy a decir, mira. Aquí vienen a todas las medidas, mira. No, no, eso es una letra, estúpido. No. ¿Vas a obedecer, o no, güey? Vas a hacer lo que tú quieras, lo que yo te diga. Lo que tú me digas, que no. Viene llegando la gente de vacaciones y todavía a apapallarnos.